Señoritas, gasolina premium. Esta noche es de travesuro. Es latino, la baby está dura. Este es el tiempo de aventura. Carteras son el mes, siempre anden pintura. Tú que la ves siempre se enchula. Tú estás buscando, baby, que yo me... Yo que sé que te apreté, yo me siento... Ya pasaron las tres y me hubié dos por la... Young King, baby, tú eres traviesa. Pero si en mi camino te atraviesas, te voy a... Le pie a cabeza y le doy con fortaleza. Por naturaleza, otra fiera me encontré por la maleza. Muévete heavy como un... Dale, mami, no te quites, no te interesa. Pero no le hables si no tienes ticket. No fallas que ponga un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le apliques. Si te vas con otro, mami, no soy rencorroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo, la disco es lo mucho. En el VIP quería darme... Ey, quiere sin pena. Ey, si no me la hace ya no... ...en el sistema. Pa' capotear siempre se pone en mi cadena. Young man, me pongo sabroso, cariñoso. Si me lo gozo, peligroso. Nitroso como rápido y furioso. Le di pa' probar un cantito y... Ella quiere con capa el tornillo y también el oso. Lo disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. Romeo quiso ser santo y se envolvió por la aventura. Yo tengo la receta adictiva. Mami, te motiva. Yo le doy sazón y tú te activas. Sangre caliente, pues clave y gelatina. Yo te hago travesura en cualquier latina. ¿Dónde está la soltera? Esa es la mano, se está buena. Escucha el pavo como suena. Mira ese c*** como lo menea. ¿Dónde está la mujer soltera? Esa es la mano, se está buena. Escucha el pavo como suena. Mira ese c*** como lo menea. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te esforcé. Coloso a c*** cuando la conoces. Me dices que no me reconoces. Yo estaba bien, m***o, contigo aterricé. Más que una voce, una c***. Pero ella conmigo amanece. Callao. Ella está bien dura, andas sin cirugía. Plástica en la calle. En la cama tenemos química simpática. Se pone media c***, bien sarcástica. Y muchas que la critican porque el c*** se fabrica. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética, está bien c***. No tira puy y como quiera se pican. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética, está bien c***. No tira puy y como quiera se pican. Ella no coge esa, siempre anda con la c***. Tiene seis amigas de corta. No es milloneta, pero más la vida no se da tan chula. Hace travesuras de verdad, eh. En media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un c***. Tú sabes que voy a matar. Así como pa' los dos miles. Haciendo historias como pa' los tiempos los Beatles. Por favor, no hay una que conmigo se mide. Se la quieren vivir con el que hace tiempo la vive. Es que es media esótica, una bichillar. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un c***. Tú sabes que voy a matar. Yeah. Se pasa fronteándome. Si apaga la luz. Quien rompió la disto, yo le digo fuiste tú otra vez. Se fue en un viaje. Duro pa'l piso. Sin camuflaje. Contra el muro. Y aguanta que un... Ella es un tanque de guerra, manito, te lo juro. Yo la pillo en la esquina y enseguida la aseguro. Me da la verde. Y nos p*** en lo oscuro. No repique el mambo que llegó el más poderoso. Yo sigo rompiendo y eso te tiene furioso. Si las gatas bailan en la pista, fabuloso. Dírenme, muchachos, que yo no soy rencoroso. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esta noche te travesuras. Y te vas en la noche oscura. Tú estás buscando. Y te vas en la noche oscura. Tú estás buscando. Tú estás buscando. Gracias.